¿Quién dice Bacamar? ¿Quién dice Bacamar? ¿Quién dice Bacamar? Y a Bacamar unos pocos le dan para un lado, otros para otro, la dan para arriba, la dan para abajo y así ¿Qué se siente camarón cuando uno anda manejando y meterle así la pata y hacerle chillar las llantas, hacerla rechinar? Se siente chido Adrenalina Pues así voy a manejar yo ¿Y ella ya estaba unida así manejando también? Así mire ¿Y cuántos tickets le han puesto? ¿Cuántos tickets le han puesto? ¿Cuántos? ¿Hasta la licencia? Como 5 ¿Cuántas veces se suspendía la licencia? Nunca Nada más cuando tenia el Camaro si me daban tickets hace rato, pero me pagaban De la mala a veces ¿Pero por speed limit me imagino? No había veces que... Por las luces, como... ¿Bazuca? Dos No, nada de eso No, nada de eso Por la velocidad ya No, por luces Pero... No más iba a corte y ya llevaba la información pues que todo estaba bien y ya me los volví a quitar los tickets Ah, ok Sí ¿En corte él lo vibraba entonces? ¿En corte él lo vibraba entonces? Sí ¿Y choque en Estados Unidos? Nunca Nunca Jajaja No hay las normas que va cada rato Jajaja Jajaja Ese es mi estado de las normas Jajaja 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 Bueno Camaro, entonces hasta marzo lo vamos a ver otra vez Sí Pobre Sofi vamos a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero Cuatro meses Cuatro meses bien acompañada la Sofi Cuatro meses bien Jajaja Tengo cuatro meses bien acompañada la Sofi Para que disfrute el otro mientras Jajaja Jajaja Cuéntate conforme Jajaja Hombre así deberían rayar Jajaja 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 ¿Así le gustaría o compre usted? No, una mujer Jajaja Jajaja Qué mujer Qué mujer Jajaja Jajaja Vamos a buscar algún otro, alguien que quiera contar algo ya que... La Loli dice Ah, la Loli, Loli Amiga Loli Hola, qué tal, cómo le va? Bien Le cuento Nada Nada, nada, nada Cómo se le ha ido? Bien Me gusta Qué tal la pasó aquí en el zapado Loli? Bien Bruja Animada, desanimada No Más o menos Animada Siempre contenta Siempre conforme Bien atendida Sí, por todos Por todos Todas las plagas De que sí Quítate vos O los coronas de las plagas Es que están enseñando Todos Todos en general Sí Súper atendida Sí, ¿verdad Dianita? Sí ¿Verdad Dianita? ¿A Dianita también? También Ella sabe Sí sabe pues Sí Bien ¿Cómo han atendido a la charla? Ah, ok ¿Está animada a regresar Loli? ¿Con más razones todavía que antes? No Así voy a estar a ver otra No, pues yo digo por la tensión recibida esta vez pues Pues obvio Qué pregunta es esa? Así como la otra vez, pero no más que la otra vez fue diferente la tensión va Cada vez hay una versión que pasa Cada vez hay una versión que pasa Pues claro No me voltea a ver para qué Y porque pone rojita Yo? No Es ese calor No sabe Entonces Loli, ¿cuándo le esperamos de nuevo? No sé A ver Maybe en marzo No sé ¿Quién sabe? ¿Qué tal Western Union? Pero ya ¿Qué dijo? Nada, nada, nada No, 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 ahora diga No Está accesible a su ¿Qué tal? Bueno, pero ¿qué tan cerca le queda Western Union? Pues No 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 ¿Por qué o qué? Pues no Por la apuesta de los gordos Tiene que pagarla Cuando esté allá ¿Y qué pensaba usted? Pues Pues No, me diga Que estaba pensando Que para mandarle a alguien No, Loli No, no ¿Cómo creía? Estaba nervioso Estaba poniéndote ¿Cómo era? Hasta el nombre Estaba dando mata allá Hasta tu hermano Me dice Mata me llamo Me dice Qué raro No hay Mata me llamo Me imagino Es una reveta El nombre de mata Ya que él llega Mata me llamo Pues sí, Loli Loli ¿Va a seguir con el reto de los gordos 4K? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Definitivamente sí Porque le ha ido bien Fíjese Ha perdido unos cuantas libras Cuando la última vez que vino Para hoy ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo estás? No diga nada, nano Cállese No diga nada, nano Yo soy testigo de la mariconada suya De ayer ¿De cuándo? De todavía pregunta ¿Ayer? ¿Por qué no quería? Porque ya me había Porque ya había ido en la moto No seas marica, nano Loli Si o no, que le estuvimos a decir Y decir Y decir Nano, nano, nano Ya te hablo una bicha Nano, ya te hablo una bicha Y nada ¿Cállese que dijo? No, dijo Ahorita ya vengo de ahí abajo Dijo Ya me... Ya me... Ya me... Ya me... Ya me... Vaya Dijo Ya vine de abajo Ya está la mano Me duele Ajá El dedo es que le dolía Pero por la culpa Dijo que había... Ajá, pero... No, dijo que venía de abajo Que ya había ganseado Pero por la culpa es Porque ya me dijo Que se había ganseado Que se había ganseado Y que había hecho el combo Que le dijo Kevin Pero lo bueno es que... Ay, Jessica Yo vi mojando Ay... Te saca la lengua Miren ¿Qué dijo la Jessica? Nadie No, yo y la Jessica vi mojando Estoy yo Y me dice Ahorita Miren Así miren Él le dice a ella Que por culpa de Nano Por culpa de ella Nano se ganció Se ganció o ganció 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 Ganso 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 Entonces que dice Loli Jamata O le dice Como que dice Que no crea Que cierre Miren Es que miren Ya muchas pruebas Miren No, pero fíjense Lo último Lo último que dijo Nano Porque ella iba con la moto Cuando le decíamos Hey Nano Ahí está la bicha esperándote Le decía yo Porque ahí estaba una bicha Que estaba como... Como esperándolo Hasta me acaba la pierna Y le decía Nano Nano Vamos pues Le decía Vamos Más que hoy Tiene hasta licencia Nano Le prestaba el micro yomen Y todo Y Nano No quiso Y al final Ya estaba en la moto En aquella esquina Ya saliendo del portón Y dijo Ay no, no se que se nos mata Dijo Y se fue zumbado No sé La verdad Yo lo escuchaba Nano Nano ¿Quién era? No, no Era una mujer Ella era rubia Pero no era Mickey Pero la voy a escribir Era mujer Shellita Rubia Y era algo gordita Ah Pero tenía Una de 19 años Tenía Como 19 La Nayeli No, me parece Pero no Porque la Nayeli El pelo rubio La fuerza Tiene apenas 15 años Ah Pero parece 19 Jajaja como las apariencias a veces, pero si Nano no quiso entonces usted? no, no quise camarada, es que mi amigo mata con esa dicha anda en algo entonces respeta a su amigo? si respeto a mi amigo, ustedes tienen que comprender a mi, ustedes tienen que estar de mi lado la chava del compas se respeta? si Nano, deja que no, no es chavito y si la chava del compas se respeta, porque el le bajó a Miki y a Mata? si ustedes no es el compas todavía, Mata no es el compas todavía si, si, si aquel día viste a esa mille de acción, jugamos con él o lo usamos? mire Mata, mire cuente, uno, dos, tres es que si, que le hace a ella haganlo, haganlo, quiero ver así ve, mire, denme la mano denme la mano, así mire, ponganla todo ponganla todo ponganla todo refrigerador mire tiempo yo pensé que es Mata le iba a decir jajajaja mata, mata no pues si, pero nosotros estábamos dando como, como decirlo malo una osea que no era Mata pues, porque ustedes piensan que este bicho fue? no, de lo de ayer, de anoche no, nosotros estamos de entender que no era la Loli, no que era una bicha por eso es que la Loli no era, era Loli no es vieño por eso por eso usted tiene como veinte verdad jajajaja pero no era usted no era usted no era usted lo parecía bastante pero no era ella si, si por eso no iba a decir algo este, Mata fije que yo necesitaba que me hiciera un gran favor fije que allá en la casa allá en salvador he dejado una cosa y necesito que me la vaya a traer, fíjese esta bueno este, no sé si hay alguien que quiera ir con él por acá alguien que alguien que no esté ocupado aquí, este con nosotros, porque nosotros vamos a cocinar ahorita a Loli, puede hacernos un favor de ir con Mata no puede porque no puede a Brianna lo cuidemos vamos a tomar no se preocupa yo me quedo con Brianna yo, Ricardo tiene cámara ay, que ofrecidas fijo 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 yo me ofrezco yo aquí estoy parado usted siempre es ofrecido pero ofrecido por la parte de las horas se corre nada nada con los hombres ah con los hombres no es que usas el loba y lo que pasa es que yo nada nada ¿sabe de quien se ha parecido usted? a la garza está apareciendo porque hablaba y hablaba y hoy que esta la mujer aquí lo que pasa es que nada camarada solo me la ascibe osea que me toco ir a meter por el lado de la moto ¿porque hablo asi? a la moto a la niña nueva no no se la mete cuando venga caliente en el escape pues si usted va a la espada de las cabales porque va a la espada camarada camarada ayer ya me había salganciado osea me sentía muy débil si ella me sentía muy débil y que ya que me fuera a allá pero por que hacer eso si estaba disponible a la bicha de...